¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también recibimos a César Rosado, director ejecutivo de Cross the Gold. ¡Bienvenidos! Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Qué bueno conversar con ustedes. Vamos a conversar en especial cómo nace Cross the Gold y cómo además de eso tiene relación con la alianza de apoyo al paciente de dermatitis atópica. Bueno, Cross the Gold nace porque nosotros tenemos un chico que fue diagnosticado con diabetes tipo 1 a los 12 años. Ya él tiene 24 y hemos pasado ese proceso. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad de la diabetes tipo 1 en nuestro hijo, enfrentamos diferentes cambios, cambios drásticos. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de comprar, de alimentarnos, de comprar. La economía cambió, el sueño cambió, como todo lo que hacía nos cambió. La familia tuvo que adaptarse a ese diagnóstico porque nuestro único hijo con esa condición que es crónica, obviamente cuando uno desconoce, todos los pensamientos negativos vienen a uno. Todos los pensamientos malos de los comentarios. Y después de ese proceso de sufrimiento, de agonía y dolor, pues entendimos que debíamos de ser de ayuda a otras personas, empoderarnos del tema para nosotros crecer y poder ayudar a los demás. Y ahí es que nace la Fundación Cross the Gold para educar, prevenir y motivar a esta población de diabetes, especialmente la tipo 1. ¿Cuál ha sido el acogido que ha tenido la Fundación hasta este momento? Y además de eso, ¿cómo contribuye, cómo colabora con este grupo de pacientes? Bueno, hemos tenido muchos retos, primeramente con el huracán María, luego con la pandemia. Hemos llevado actividades de ayuda a las poblaciones diabéticas de diferentes lugares cuando el huracán María, llevando merienda, llevando agua, llevando un poco de comida que la gente pueda comerlo porque en el huracán fue difícil la alimentación de ellos. Y ahí mismo llevámonos cierta información a través de nuestro programa de televisión que se transmite todos los jueves por la cadena del Canal 64, es donde llevamos la mayor información de prevención y motivación. La pandemia, pues obviamente nos encerró a todos, pero seguimos llevando el mensaje a través de la televisión y las redes sociales. La acogida es mucha porque un padre siempre necesita escuchar la experiencia de otro para poder manejar las condiciones de sus hijos. Y yo creo que eso ha sido la mayor aportación, la empatía. La empatía de lo que yo pasé, tú puedes levantarte, tú puedes hacerlo. Por eso es cross the goal, tienes la oportunidad de cruzar una meta, de seguir adelante, de no quedarte atrás. Que aunque tengas una condición crónica, difícil, todos los días, imagínate tú todos los días pinchándote cuatro veces un dedo y inyectándote cuatro veces en la barriga, un niño que no entiende, que no sabe, que se revela. Es bien difícil manejar eso para un padre. Y la empatía hacia ello se devuelve hacia nosotros en gratitud. Y por eso estamos apasionados con llevar este mensaje. ¿Qué me pueden narrar en cuanto a médicos aliados, organizaciones aliadas? Hemos trabajado con todas las organizaciones de diabetes, desde la asociación, la fundación pediátrica como voluntario. Hemos hecho alianza en sus actividades, en eventos, con padres. Y ha sido una experiencia maravillosa poder compartir. Yo creo que si todas las personas hicieran alianzas, que por eso sale la alianza también de la dermatitis, vamos a ayudarnos y a superar todos esos retos que tenemos con condiciones crónicas, con nuestros hijos, con nosotros mismos y con familiares. Porque el que no conoce y el que no tiene las herramientas, la vida es mucho más difícil. ¿Cómo ha sido desde la alianza poder contar con Crustegol? ¿Cómo se transforma de alguna manera y cómo colabora todo este proyecto? Sí, mira, la alianza sale del corazón del doctor José González Chávez, un reconocido dermatólogo en este país, con más de 40 años de experiencia, creador también de la Asociación Puerto Riqueña de Ayuda al Paciente con Psoriasis. Así que yo como paciente del doctor José González Chávez, paciente con dermatitis atópica, él se acerca a mí en ese esfuerzo de ir más allá, de dar un tratamiento médico a sus pacientes, sino también de darles un lugar donde ellos puedan desahogarse, como es un grupo de ayuda, un grupo de apoyo. Se acerca a mí y me dice, Brenda, ¿por qué tú no creas a través de la fundación una alianza, un grupo de apoyo? Que yo voy a estar ahí. Y así ha sido, así ha sido. Comenzamos el 16 de julio. Apenas hoy se cumplen dos semanas del lanzamiento de la alianza. Como parte de esos retos, también viene programación, actividades, algunos logros hacia dónde se dirigen, cómo va la agenda que prevén que va a ser esa aportación. Sí, mira, tenemos ya una agenda a través de nuestro programa de televisión que se llama Cross the Gold Magazine, que se transmite por el canal 64 de Liberty. Así que todas las semanas, todos los jueves, los pacientes, el público en general, los familiares que también se afectan con esta condición de tener un hijo, un padre o un familiar con dermatitis atópica, van a tener un lugar donde ellos puedan ir todos los jueves a las 8 de la noche y educarse sobre el tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para quienes se pregunten, ¿cómo los pueden contactar? Si por lo menos en la Alianza de Apoyo al Paciente con Dermatitis Atópica, pueden comunicarse conmigo al 787-312-0029. Muchísimas gracias por acompañarme. Conversamos con Brenda Gerena, ella es directora de la Alianza de Apoyo al Paciente con Dermatitis Atópica, y también conversamos con César Rosado, director ejecutivo de Cross the Gold. Yo los invito a ustedes a que sigan conectados con nosotros. Soy Giseta Arellano, y esto es una edición especial de la Revista de Medicina y Salud Pública. Síganos en Instagram como arroba revista MSP. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.